Hola amigos, soy Joseph Luding y hace unas semanas subí un video de cómo crear subtítulos en YouTube paso a paso. Ese video funciona bastante bien siempre y cuando ustedes tengan los guiones y los textos de sus videos. Caso que no lo tengan, lo deberán hacer de forma manual. Pero imagínense la cantidad de tiempo que están perdiendo haciéndolo de forma manual o si ustedes no conocen algún idioma. Tendrían que contratar a alguien para hacer esta traducción. Pues encontré una página web que lo hace de forma automática y online. Si quieren ver cuál es esta página, quédense en este video. Antes que nada te invito a suscribirte al canal para que quedes por dentro de todos los videos que estoy subiendo cada semana. Bueno, la página se llama gglot.com, se las voy a dejar en la descripción de este video. Esta página web se encarga de traducir sus videos y audios a más de 60 idiomas de forma automática y online. O sea, se van a olvidar de mandar sus videos y sus audios y que se demoren 2, 3 días y que les cobren valores exorbitantes. Esto lo hace de forma rápida y es muy, muy, muy barato. Vamos a darle una hoqueda aquí a la página. Ustedes podrán subir sus archivos. Puede ser en archivos MP3, MP4, M4A, WAV, WMA, MOV y AVI. Suben sus archivos. Él hace la transcripción y la traducción de forma automática. Ustedes realizan el pago y después hacen la descarga de esta transcripción y traducción con textos que los pueden descargar directamente en su correo electrónico. Y lo importante aquí es que no solamente funciona para los youtubers o los creadores de contenido en YouTube. Esto funciona para cualquier empresa, para cualquier negocio. Normalmente las empresas están haciendo actualmente contenido multimedia. Y esto le sirve muchísimo también a los periodistas que hacen alguna entrevista y quieren que esa entrevista llegue a otros países en otros idiomas. Entonces, ¿cómo lo hacen? De forma automática a través de esta página web. Lo pueden hacer rapidísimo y baratísimo. Así que, no solamente es para youtubers. Obviamente, si ustedes son youtubers y quieren llegar a una audiencia mayor, les aconsejo muchísimo que lo hagan por aquí. Porque los subtítulos en YouTube se hacen de forma manual. Como les decía en un comienzo, se van a demorar muchísimo. Y si no conocen más idiomas, pues tendrán que contratar traductores que les van a cobrar muchísimo. Esta página web lo hace rápido, fácil y muy barato. Para que vean el funcionamiento, les aconsejo que se abran una cuenta. Es totalmente gratuito. Donde vamos a ir a probar Heglot. Así que le vamos a dar clic allí. Una vez allí, debemos colocar nuestro nombre, dirección de correo electrónico, contraseña. Y luego vamos a darle el registro en nuestra cuenta. Una vez que te registras en Heglot, te llegará un correo electrónico para que valides tu cuenta. Y una vez allí, podrás ingresar a todos los servicios de la plataforma. Una vez dentro de la plataforma, podrás encontrar la parte del menú a mano izquierda. Y podrás observar las transcripciones, traducciones, pagos y los planes a los cuales puedes acceder. Vamos a ver la parte de transcripción. Podemos escoger dos tipos de archivo. Que en este caso podría ser subirlo directamente desde nuestro computador. O la otra es dejar algún enlace de YouTube. Llega el caso que tengamos algún video ya en YouTube y que queramos hacer alguna transcripción. Es importante que tengan en cuenta que la transcripción y la traducción es diferente. Transcripción es tomar tu video en el idioma en el cual está. O sea, en este caso estaríamos hablando de español. Y él va a tomar todo lo que hablas y te lo va a dejar en texto. En texto en tu idioma, o sea, en español. Y la traducción, obviamente, como su palabra lo indica, es tomar el audio y traducirlo al idioma que quieras. En este caso sería en español y podemos traducirlo a inglés, alemán, japonés, al idioma que quieras. Tienes 60 opciones de idiomas para traducir tus videos. Así que en este caso yo le voy a dejar un enlace que tengo de un video que tengo en YouTube. Que su duración es menos de 3 minutos. Le voy a dar que su origen, en este caso el idioma, está en español. Y le voy a dar subir. El de forma automática va a ser la subida de este video y me va a informar el valor. Como pudieron ver es rapidísimo, es en tiempo récord. Y me está diciendo que el costo por la transcripción, o sea, por tomar todo mi video y dejarlo en español. Y subtitularlo en español me cuesta 27 centavos de dólar. Ustedes pueden hacer la multiplicación en sus monedas locales. Pero realmente es muy barato. Por 3 minutos de video es muy barato. Yo ya puedo de forma automática hacer la transcripción. Pedir el documento que puede ser en Word, en Excel, en PDF. Y colocarlo después directamente en YouTube o en cualquier plataforma en la cual yo quiera colocar mi video con subtítulos en español. Ahora bien, vamos a ver un audio que ya se encuentra en la plataforma como demo. En este caso el audio se encuentra en inglés. De esta forma el toma los audios y hace la transcripción. Llegado al caso que alguna palabra no esté bien traducida, que nosotros identifiquemos por algún azar de la vida, que no esté bien traducida, nosotros podemos venir aquí como les estoy mostrando y cambiarla. Llegado al caso que no nos parezca que está adecuadamente traducida. Llegado al caso que conozcamos el idioma. Así que de esta forma también podemos nosotros mismos interactuar con la plataforma y hacer los ajustes que queramos. Como pueden ver la exportación de estos textos puede ser PDF, Word, Excel o inclusive el formato que nos pide en YouTube que es .sbb. De esta forma podemos llevarlo directamente a YouTube, dejar el archivo y él lo va a colocar también en nuestro video. Ahora vamos a ir a la solapa de traducciones. Allí ya tenemos nuestro audio o nuestro video y vamos a ir a traducirlo. Él de forma automática ya identificó el archivo, nos está indicando el nombre, en este caso que tiene el nombre demo, la duración de dos minutos tiene un total de 56 palabras y nos está diciendo que la traducción por palabra es de 9 centavos de euros para cualquier idioma. Entonces nos indica que el idioma es en inglés, él ya lo reconoce, nos dice que está en inglés. Y nosotros le podemos, en este caso aquí, decirle que lo traduzca ya sea en español o que lo traduzca en japonés o el idioma que quiera. Pero la traducción es fija y es única por idioma. O sea, ustedes hacen la multiplicación y ese sería el valor por idioma, si quieren uno, dos, tres idiomas, pero lo hace de forma rápida, automática. Una vez que haga la traducción, ustedes lo pueden escoger. Si es una traducción con subtítulos, o sea, él toma los tiempos exactos del video y del audio y les coloca los subtítulos. O si no quieren en un documento, que en este caso también, como les estaba mostrando, los documentos pueden ser PDF, Excel, Word, el tipo de archivo que necesiten. Si es subtítulo, viene con los tiempos, que está buenísimo. Luego le dan en traducir y listo, deberían hacer el pago. ¿Dónde hacen el pago? Aquí tienen una solapa en la parte de los menús que dice pagos. Ustedes pueden cargar crédito en esta cuenta, que pueden ser 10, 20, 50, 100 dólares. Lo pueden hacer a través de PayPal o pueden dejar una tarjeta de crédito y ustedes ya cuenten con ese dinero dentro de la plataforma para hacer los pagos de las transcripciones o de las traducciones. En cuanto a los planes, tienen tres tipos de planes. Tienen un plan básico, otro de negocios y otro pro. Obviamente eso depende del tipo de negocio que ustedes tengan, cuántas traducciones o transcripciones necesitan por mes, si son una agencia publicitaria, si son una empresa. Eso depende mucho de ustedes, de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer, pero realmente el plan básico, que es este que les estaba mostrando, es de cero dinero por mes. Solamente pagan por las traducciones y por las transcripciones. Un poquito más caro que si tuvieran una cuenta de negocio o una cuenta pro. Ahí ya ustedes pueden escoger. Pero bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy. Es una página buenísima. Recuerden, se llama HeadGlock, se las voy a dejar en la descripción si quieren entrar, si quieren hacer sus traducciones, si quieren hacer una prueba, algún test. Súper recomiendo esta página. Si les gustó el video, dejen un like, dejen algún comentario y no olviden inscribirse al canal. Un abrazo. Chao, chao.